...y ahora hablaremos sobre el hipnotismo y sus peligros. Pongámonos en guardia. Pero antes, mirad este apartado de abajo, esta nota. Para tener una idea aproximada del sentido de la palabra psicología usada aquí por la autora, el lector debe tener en cuenta las connotaciones y acepciones que ésta tenía entre 1850 y 1880. Entonces se la relacionaba a menudo con el mesmerismo, la hipnosis y la frenología. En estos días cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Mirad qué sucedía en sus tiempos. Se disfrazaba todo como si fuera algo científico. ¿Qué está pasando actualmente con estas formas de funcionar? Exactamente igual. Han pasado 100 años, 150, más. Pero Satanás ha vuelto al mismo sistema. Se hace pasar por ciencia lo que en verdad es espiritismo puro. Nuestro gran adversario está engañando mediante ello a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente. Mediante ella se arrastra como serpiente imperceptiblemente para corromper la obra de Dios. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada. Mediante el conducto proporcionado por la frenología, la psicología y el mesmerismo, el hipnotismo, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. El fin del tiempo de gracia, cuando ya todo el mundo habrá hecho su decisión y no podrá cambiar de bando, es cuando más estarían sucediendo estas cosas, cuando se acercara este momento. Y así está siendo. Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra mente, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce y trabaja en un lado y en otro. Y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Note la influencia de estas ciencias, apreciado lector, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. Física cuántica, ¿nos suena de algo? Sí, ¿verdad? Oh, con la mente de todos pensando sobre una cuestión que está dentro de una caja, vamos a cambiar lo que hay allí. Y, oh, comprobado, se ha cambiado eso. ¿Ciencia? Es ciencia, se ha demostrado. Por tanto, tenemos poder mental entre todos como una conciencia común para cambiar las cosas. La ciencia está haciendo que el espiritismo se disfrace de conceptos que son algo, que son así porque son así y es ciencia, no porque provengan de Satanás. Satanás le es muy fácil hacer cambiar ciertas cosas y hacernos creer que somos nosotros con un poder en los que hacemos eso. Eso es totalmente falso. Pero, como dijo Helen White, a través de la ciencia querrían explicar estas cosas. Y se está juntando el espiritismo con la ciencia y está pasando a la perfección que la gente lo asimile como algo bueno y normal. Y luego, claro, vas tú y dices que esto es espiritismo y haces el ridículo, ¿entendéis? El descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abran las puertas a la tentación. En muchos casos, la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. Se exalta mucho las ciencias que consideran la mente humana. Estas son buenas ubicadas en el lugar que les corresponde. Pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumento para engañar y destruir a las almas. Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo y en esa forma recibe la adoración que tanto le agrada. Satanás siempre le gusta la adoración. El mundo, que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología del magnetismo animal, hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante estas ciencias se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Ya veis, en sus tiempos el hipnotismo se llamaba también magnetismo animal. Un magnetismo que tenemos innato que podemos transmitir a los otros, como una electricidad, un algo, ¿entendéis? Pues esas energías no son nuestras, son de Satanás. El control de la mente se origina en Satanás. La teoría del gobierno de una mente por otra fue ideada por Satanás, para intervenir como artífice principal y colocar la filosofía humana en el lugar que debería ocupar la filosofía divina. De todos los errores aceptados entre los profesos cristianos, ninguno constituye un engaño más peligroso ni más eficaz para apartar al hombre de Dios. Por muy inofensivo que parezca, si se aplica a los pacientes, tiende a destruirlos y no a restaurarlos. Abre una puerta por donde Satanás entrará a tomar posesión tanto de la mente sometida a la dirección de otra mente, como de la que se arroga esta dirección. ¿Os dais cuenta como Helen White hablaba continuamente también de puertas, que abrimos puertas a Satanás? Tantas veces teniendo esos escritos, tantos años y no dándonos cuenta que nos estaba hablando de esas puertas dimensionales que se abren en nuestra propia mente incluso. Satanás hipnotizó a Adán y Eva. Satanás tentó a Eva en el Edén y esta argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas las palabras de las escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Con la escritura Satanás no puede. Con el poder de Dios no puede. Por eso nosotros, que somos débiles humanos, necesitamos conocer la escritura a fondo, para que Satanás no nos cuele un engaño. Y con el poder de Dios podemos resistir ese poder hipnótico que hizo caer a nuestros primeros padres. No siempre tenemos presente que lo que hizo caer a Adán y Eva fue un poder hipnótico. Y veis como vino dado, ella nos lo dice, argumentó Eva con el enemigo. En el momento en que queráis argumentar con fuerzas diabólicas estáis perdidos. Su poder hipnótico os va a cautivar. Jesús no empezó a argumentar si esto, si esto, no. No, no, Jesús con las tentaciones de Satanás, en el desierto que dijo, escrito está, pam, y respondía así, se acabó, no había posibilidad de diálogo. No tengáis diálogo con estos seres. Ni con nadie que quiera representarlos siguiendo por este camino. No nos relacionemos con el hipnotismo. Los hombres y las mujeres no deben estudiar la ciencia relativa a cómo poner en cautiverio las mentes de los que se relacionan con ellos. Esa es la ciencia que enseña Satanás. Tenemos que resistir todo lo que se le parezca. No tenemos que relacionarnos con el mesmerismo ni con el hipnotismo. Esa es la ciencia del que perdió su condición original y fue expulsado de las cortes celestiales. Esa ciencia proviene de él. Pero mirad, como dice incluso, que no debemos estudiar esa ciencia. Hay personas que dicen, es que tengo curiosidad de saber cómo funciona esto. No, no hace falta. Si te pones a ver cómo funciona eso en detalle, lo más fácil es que quedes cautivado por querer probar. Y a partir de aquí, ya estás. Advertencia a un médico que favorecía el hipnotismo. Me siento tan preocupada por su caso que debo seguir escribiéndole. No sea que en su ceguera usted no vea en qué necesita reformarse. Se me ha instruido en el sentido de que usted está albergando ideas que Dios le ha prohibido acariciar. Les daré el nombre de curas mentales. Usted supone que puede usar esta cura mental en su tarea profesional como médico. Las palabras fueron pronunciadas en tonos de seria advertencia. Cuidado, cuidado donde pone sus pies y por donde va su mente. Dios no le ha encomendado esta tarea. La teoría del control de una mente sobre otra se originó en Satanás con el fin de presentarse a sí mismo, como el principal obrero, para poner la filosofía humana donde debería estar la divina. Nadie, hombre ni mujer, debería usar su voluntad para controlar los sentidos o la razón de otra persona, de manera que la mente de ésta se someta pasivamente a la voluntad de la persona que ejerce el control. Una vez más, ¿a través de qué? Los sentidos o la razón. Esta ciencia puede parecer atractiva, pero en ningún caso debe manejarla usted. Puede dedicarse a algo mejor que al control de otro ser humano. Doy la voz de alarma. La única cura mental y segura verdadera abarca mucho. El médico debe enseñar a la gente a dejar de mirar lo humano para contemplar lo divino. El que hizo la mente sabe exactamente lo que ésta necesita. ¿Sabéis que había un famoso personaje llamado Santiago Ramón y Cajal? ¿Os suena? El práctico de la hipnosis también dijo que finalmente se apartó de esos conceptos. Pero ya veis que personas muy reconocidas pueden caer incluso en querer probar estas cosas para aplicar terapias. Pues bueno, después de esto ya normalmente nadie queda libre. Parece valioso y maravilloso. Al adoptar la ciencia que usted ha comenzado a defender, está brindando una enseñanza que no es segura para usted ni para aquellos a quienes enseña. Es peligroso manipular las mentes con la ciencia de la cura mental. Esta ciencia puede parecerle muy valiosa, pero es un engaño preparado por Satanás. Es el encanto de la serpiente cuya mordedura produce la muerte espiritual. Abarca muchos aspectos que parecen maravillosos, pero que son ajenos a la naturaleza y al espíritu de Cristo. Esta ciencia no conduce al que es vida y salvación. Cuando comencé mi obra, tuve que luchar con esta ciencia de la cura mental, dice Helen White. Pensad que ella empezó su obra a los 17 años de edad. Fui enviada de lugar en lugar para declarar su falsedad, pues muchos estaban entrando en ella. La cura mental se introdujo muy inocentemente para aliviar la tensión de las mentes de gente inválida y nerviosa. Pero qué lamentables fueron los resultados. El Señor me envió de lugar en lugar para advertir acerca de todo lo que tuviera que ver con esta ciencia. Imaginaros a una chica de 17 años, en esa época del oeste, del far west. Ella estaba más por el norte de Estados Unidos. Pero en esa época, estas cosas se habían introducido ya dentro de los primeros adventistas. Satanás no tardó mucho en querer destrozar a la iglesia adventista. Y lo hizo con algo que era sugestivo y que teóricamente funcionaba muy bien y era ciencia. Gracias a esos movimientos, en ese siglo, muchas terapias alternativas que aún siguen ahora en vigencia, se inventaron, se diseñaron cómo hacerlas. Todo se movía en el mismo ámbito. Y se mezclaban cosas que eran buenas, terapias buenas, con parte de labor satánica. Y eso ahora sigue produciendo sus frutos, llevando a muchas personas al terreno satánico. Aunque tengan partes de cosa buena. Destruye, no restaura. Quiero hablarle con toda claridad. Usted ha iniciado una tarea que nada tiene que ver con la obra de un médico cristiano, y menos en nuestras instituciones de salud. Si se aplica esta cura mental a los pacientes por inocente que parezca, será para su destrucción, no para su restauración, en su desarrollo ulterior. En el capítulo 3 de 2 de Timoteo se nos presentan las personas que aceptan el error, incluido el de que una mente pueda ejercer control total sobre otra. Dios prohíbe todo lo que se le parezca. La cura mental es una de las grandes ciencias de Satanás, y es importante que nuestros médicos vean con claridad el carácter de esta ciencia, porque por medio de ella les sobrevendrán grandes tentaciones. A esta ciencia no se le debe ceder ni un ápice de terreno en nuestros sanatorios. Dios no ha dado ni un solo rayo de luz, ni de permiso a nuestros médicos, para que asuman la tarea de controlar por completo la mente de otra persona, de manera que ésta cumpla la voluntad ajena. Aprendamos los métodos y propósitos de Dios. No permitamos que el enemigo obtenga la más mínima ventaja sobre nosotros. No le permitamos que nos induzca a controlar la mente de otra persona, hasta el punto que ésta se convierta en una máquina obediente en nuestras manos. Esta es una ciencia inventada por Satanás. Mirad cuántas veces hace hincapié en eso. ¿No se está utilizando la hipnosis para dejar de fumar? Sí, hay personas que lo hacen, ¿verdad? ¿Y también para corregir problemas mentales? ¿Pensales psicológicos? Pues también. ¿Y para dietas de adelgazamiento? También. Pues estas personas se están sentenciando. Y parece una cosa tan tranquila, ¿eh? No, no puede ser malo esto. Si te va a ayudar, te va a sanar. Te puede llegar a ayudar, por un lado, mientras por el otro le has abierto una puerta a Satanás que te va a destrozar. Porque lo que vas a terminar perdiendo va a ser la eternidad. Porque con las cosas de Dios luego no entrarás. Satanás te habrá bloqueado a través de ese punto que tenemos más allá de nuestras frentes. Por donde os se comunica Dios, os se comunica Satanás. Y donde hay nuestra verdadera lucha espiritual. Aparte... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!